¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso! ¡Cuántos colores! ¡Oh, sí! ¡Lo sé! No gracias ni a Dios emprendió el vuelo en busca de nuevos admiradores. En el camino encontró a Lita, la ardillita que brincaba de rama en rama y que al verlo se quedó suspendida en el aire. Y desde allí dijo, ¡Guau! ¡Qué hermoso eres! ¡Y lleno de color! ¡Oh, sí! ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¡Pero a ti te falta color! Y entonces, en lo alto de un árbol, se encontró con un pájaro carpintero que al verlo le dijo, ¡Increíble! ¡Toc, toc, toc! ¡Jamás había visto un pájaro más bello! ¡Toc, toc, toc! ¡Cuánto color! ¡A ti te falta color! Y sin mirar atrás, el pájaro Cuco siguió su camino en busca de nuevos admiradores. Voló alto, alto, hasta que a lo lejos algo captó su atención. ¡Oh, es increíble! ¡Cuánto color! Pensó Cuco. ¿Acaso había algo más extraordinario que él? Esto tenía que verlo de cerca. Y en tanto, el viento empezó a soplar. Y cada que soplaba, las plumas de Cuco se llevaban. Cuando finalmente estuvo cerca, el mágico arcoiris desapareció. Y Cuco, exhausto y sin colores, al suelo cayó. Y al despertar, ¡qué sorpresa! ¡Tenemos que ayudarlo! En ese momento, Cuco pudo levantarse y volver a ser el hermoso pájaro que era. Y de repente, le pareció que todos estaban llenos de color. ¡Cómo no lo había notado antes! Pero ahora sus colores brillaban más. Sí, porque ahora su plumaje encerraba un noble y hermoso corazón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Chao, caja! ¡Chao, Otto! Y colorín colorado, esta historia a su fin ha llegado. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.